Marianitas, celebramos esta obra que Dios comenzó y a su gloria hoy cantamos cual rosal florecido de amor 150 años de caminar y de ser Marianitas, para el mundo, para el mundo una obra de Dios Desde cada rincón de la tierra donde nuestro rosal se esparció por la fraternidad y el carisma hoy le damos las gracias a Dios y a ejemplo de nuestras hermanas que entregaron su vida y su ser por amor a Jesús y a los pobres seamos fieles a nuestra misión Marianitas, celebramos esta obra que Dios comenzó y a su gloria hoy cantamos En estas fechas especiales recibo un saludo cariñoso de parte de las Marianitas provincia María de Nazaret, todas las familias, los niños y los jóvenes invitados todos a vivir el Evangelio y a proclamarlo por todo el mundo pero de manera especial invitamos a los jóvenes a arriesgarse, a ser audaces y tomar esta decisión de seguir a Jesús camino del Calvario con las Marianitas Los esperamos, bienvenidos a nuestra familia Marianita Si son arriesgados, si son valientes ya decidirán por hacer historia pero una historia de salvación que queden grabados sus nombres en el corazón de Dios y en el pueblo Yo quiero lo que Dios quiere Mercedes de Jesús Somos el juro Magnificar Esta historia comienza en el día En que Dios a su puerta llamó Y Mercedes con gran alegría Pronto dijo Señora aquí estoy Un anhelo, un proyecto de vida Al servicio del reino de Dios En Jesús se encontró su camino Misionero y de contemplación Marianitas, celebramos Esta obra que Dios comenzó Y a su gloria Hoy cantamos Cuando se ha florecido de amor Ciento cincuenta años De caminar y de ser Marianitas Para el mundo Para el mundo Una obra de Dios Para el mundo Para el mundo Una obra de Dios Ser Marianita es ser una mujer realizada y feliz Para mí ser Marianita es vivir la vida a plenitud Para mí ser Marianita es ser amor misericordioso Para mí ser Marianita es tener la valentía para decir sí al proyecto de Dios Ser religiosa Marianita para mí es vivir con alegría el evangelio Ser Marianita para mí es haber aceptado la llamada que el Señor me ha hecho a una vida consagrada por medio de una espiritualidad y carisma enraizadas en galería la confianza compromiso pero sobre todo de una manera de ser testiga del amor de Dios aquí en la tierra Para mí ser Marianita para mí ser Marianita para mí ser Marianita para mí ser Marianita es vivir el amor misericordioso de Dios con mis hermanas con todas las personas que comparten con nosotros la misión Es vivir con alegría el amor de Dios con todas las personas que comparten con nosotros Es vivir con alegría el evangelio Es vivir aquí y ahora el reino de Dios Quiero llegar con mi mensaje en este hermoso día Mi nombre es Mónica Semi Soy de la provincia de Ojo de Ecuador Y quiero compartir en este momento lo que ha significado para mí ser religiosa Marianita En estos 28 años de vida plena en el Instituto Santa Mariana de Jesús Quiero manifestar que ha sido para mí una experiencia llena de Dios el ser parte de esta congregación Antes de cumplir 18 años justo cuando culminaba mi etapa de bachillerato Sentí algo en lo profundo de mi corazón que me hizo apostarle todo por Jesús y su reino Y a partir de ahí me decidí y con la gracia de Dios con el apoyo de mis hermanas estoy aquí para decirle diariamente sí al Señor Le digo sí cuando abro mis ojos, cuando me despierto cada día porque para mí y desde mi experiencia despertar es un verdadero milagro Quiero aprovechar de este momento para invitar a todas las jóvenes valientes, decididas, arriesgadas y soñadoras Que se decidan Y que acojan esta propuesta de vida religiosa Marianita como una alternativa para su vida con El Señor nos llama, el Señor nos invita y Él nos ama Respondámosle con esa capacidad de amor que Él mismo nos ha dado a ese grande amor que Él nos ofrece diariamente Amén 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 Gracias por ver el video.